Un incendio redujo a cenizas una humilde vivienda ubicada en la colonia Tepeyac, en Poza Rica. De acuerdo a testigos, varios menores que se encontraban en el interior jugaban con fuego lo que provocó el incendio. La casa, construida de madera y láminas, fue arrasada por las llamas. Vecinos del lugar, policíntro municipal y bomberos de Pemex sofocaron el fuego, no hubo lesionados, las pérdidas fueron totales.